Bien, pues es nuestra costumbre cuando la agenda lo permite acompañar a las estrellas de 2013 y pues esta es una de estas tardes que nos da alegría además de lo que está pasando ya en 2013 para darle inicio a una nueva producción, un nuevo programa que es Vida Plena con Lupita Flores, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Gerardo, muy contenta aquí con ustedes, nuevo programa, qué emoción. Sí, nuevo programa, así es, iniciamos con el pie derecho después ya del equinoccio, es luna creciente, así que tenemos todas las expectativas que vamos hacia la luna llena la semana que entra y habíamos platicado sobre la importancia que tiene el crear un espacio para tu público que se quedará fijo como todos nuestros programas en vivo todos los martes en punto de la una de la tarde. Así es. De tal forma que los amigos puedan explorar, hacer contacto con ustedes que son los expertos en temas relacionados con la vida y la muerte. Ay sí. Porque ella es tanatóloga, ha sido pues una estudiosa del tema de la tanatología desde hace años y a nosotros en Planeta 2013 nos interesa que existan espacios para compartir reflexiones sobre algo tan profundo y trascendente que es la vida y que es la muerte que van de la mano. Estamos muriendo desde el primer instante que nacemos porque si tenemos vida también se transforma. Y aquí entramos a temas bien lindos porque puede ser vida después de la vida, también el debate que si hay o no hay encarnación, pero sobre todo revisar el aspecto del marco del acompañamiento que se da alrededor de aquellos que van experimentando cambios profundos en su vida, transiciones, partidas de seres queridos, la mayoría de ellos en fases obviamente terminales que cuando alguien enferma, no importando la edad, porque a veces pueden ser muy pequeñines, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos o adultos mayores que pueden empezar a desarrollar alguna situación de enfermedad terminal. Y hoy las enfermedades son muy caprichosas. Hay enfermedades, sobre todo el cáncer entre ellas, que son las enfermedades terminales más caprichosas que nadie hubiera pensado, ¿no? ¿Y qué crees? Si lo tiene. Y pues la gente se marcha en esa transición. Sandy Salinas, por cierto, una conductora bellísima por dentro y por fuera, empezó con cáncer en los pulmones y pues en términos de un año se fue. Y tú la veías aquí conduciendo y desarrollando su trabajo como comunicadora y me parece que es muy importante que le demos reconocimiento y testimonio a las personas que encararon y manejaron su proceso de transformación de una manera bellísima. Todavía estando ella en el hospital, hacía comunicación conmigo con mucho ánimo y sabiendo que podía irse en cualquier momento y aún así estoy bien, estoy lista, estoy plena. Gracias, Saíl. Guau, qué forma de testimonio para dejar patente que la vida y la muerte nos acompañan todo el tiempo y finalmente sí, murió hace ocho días el sábado pasado. Y pues claro que nos deja una huella, ¿no? Y así son las enfermedades terminales, no quisiéramos que existieran. Pero cuéntame un poquito de tu formación, ¿cómo te involucras en el tema de la tanatología y por qué? Claro. Este, bueno, antes de hablar de esto que me comentas, este, pues, no sabía que estábamos de luto aquí en... En 2013. En 2013, pero por supuesto que esto fue por una enfermedad, pero lo que decías hace un momento, no necesariamente necesitamos estar enfermos hoy, en este momento estamos aquí y tal vez en una hora ya no estamos, ¿no? Es correcto, sí. Y lo que se trata es justamente este programa, la idea es que sea, que no es tanto hablar de muerte, sino hablar de vida. De vida, sí. Si estamos siempre listos para irnos, no con la intención, ¿verdad? Y lo que implica. Sí, ajá, pero sí viviendo una vida plena, este, haciendo lo que verdaderamente nos gusta, comprendiendo los porqués y los paraqués de la vida. Y entonces eso nos lleva a estar preparados para que en cualquier momento podamos irnos, ¿no? Pero en este caso a Sandy, o sea, a la familia de Sandy, ¿no? Sí, y bueno, sus hijos preciosos que se quedan y bueno, pues la vida continúa. Y vida plena, me encanta el nombre, ¿eh? Sí, este, sí, a mí también me gustó mucho, esto fue algo en conjunto, me gustó muchísimo y sí, justo es porque hablábamos de eso, ¿no? Que queríamos algo que fuera para la gente, pero con situaciones feas, de estas que dijiste nadie queremos, la enfermedad no la queremos. Difíciles, así es. Pero que al final ahí están, esto es parte de la vida, pero decíamos que queríamos algo para la gente, para el público, que tuviera que ver con esta asobadita al espíritu. Porque fíjate, Gerardo, que lo que aquí se afecta es justamente al espíritu, la fuerza de vida. Las emociones, la fe, nos pega en todos lados, a veces nos desarrolla, lo primero es la tristeza, pero luego te rebasa y se convierte en coraje. Sí. Y luego se convierte en vacío. Sí. Fíjate cómo va cambiando las etapas hasta que vas generando una regeneración y una transformación hacia una plenitud que todos debemos de lograr en un ciclo lógico, porque nadie va a querer que te pongas a brincar y saltar cuando alguien tiene una pérdida. O sea, hay que darle un espacio a este proceso, pero al final, pues claro que con un buen manejo se puede transformar en plenitud los momentos más difíciles. Sí, 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 sí. Esto que acabas de decir, en plenitud. En plenitud. Hasta, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y que esté pasando por un dolor muy fuerte, puede haber sentido hasta una agresión al decir plenitud, pero al mismo tiempo poder ver un bus, ¿no? Sí. Como, ay, entonces es posible que después de este dolor tan grande yo pueda volver a sentirme bien. Es posible. Yo pueda tener un significado diferente del para qué convivir esto. Y de eso se trata, que tengamos aquí esta ventana, este foro cada martes a la una de la tarde y que invites a nuestra comunidad holística, así le llamamos con mucho cariño, porque no es cualquier comunidad, es la comunidad holística, que siempre está buscando cómo incorporar estas reflexiones, estos consejos y orientaciones que ustedes nos dan, que son los expertos a sus vidas. Siempre están buscando nuevos temas, nuevos enfoques, nuevas terapias, nuevos marcos teóricos, nuevos modelos, y la comunidad holística se mueve, investiga, está al tanto, y pues hoy 2013 puede ya percibirse como uno de los pocos espacios en Latinoamérica, porque eso es lo que nos permite este medio, entrar a todo el mundo, con una propuesta alternativa de vivir. Y eso está muy padre. Claro, y yo ahora sí contestando lo que me pedías. Fíjate que, bueno, yo tengo estudios en psicología, también psicología corporal, en el Instituto Calroyos de Pachuca, y también tanatología, también la estudié en Pachuca. Y esto tiene que ver con mi vida un poco, para que también ellos me conozcan. ¿Tuviste pérdidas? Claro, sí. ¿Quién se fue? Mira, cuando yo estudié tanatología fue porque el proceso de enfermedad de mi mamá. Muy bien. Y su muerte fueron así, me rebasaron. Sí, fuertes, ¿no? Sí, es muy fuerte porque... ¿Fue una enfermedad terminal? No, fíjate que no, mi mamá afortunadamente, pues vivió muchos años, 92 años. ¡Guau, 92! Es una mujer muy linda, pero yo tenía mucho conflicto con mi hermano. Que vayas a una. Con mi hermano, porque esta parte de los celos, que aquí también vamos a ver mucho eso. Las celotipias. Y que a mí me daban muchos celos que mi mamá siempre tuviera esa preferencia por mi hermano, así la sentía yo, y me fue muy complicado todo su proceso. Entonces yo estudio tanatología para entenderme primero, para saber qué era lo que yo estaba pasando. Bueno, pasó salida, porque de verdad que fue complicado. pero pues bueno, ya ella se fue, yo estudio esto, y después estando, termino, y al poco tiempo fallece mi esposo, y fue muy impactante, porque yo ya estaba trabajando en dar terapia, cuando viene una amiga muy querida y me dice que requiere apoyo, me entero en ese momento que su esposo había fallecido, y pues obvio le doy la terapia y todo, pero cuando yo me reúno con mi esposo, le digo que ese es el miedo más grande que siento, y a los seis meses fallece él, entonces por supuesto que... Ya dejó dos huellas, los procesos de transformación. Ahora sonrío, porque en verdad que logras recordar esto, no sin... Desde otra zona. Ajá, sí tiemblo, ¿no? Sí perdido la emoción. Sí está este referente de que la persona no está físicamente, pero están buenos recuerdos, está su presencia, ¿por qué no? Está su protección, ¿por qué no también? Desde un plano espiritual, un plano de energía, para los que no tengan creencias espirituales, puede ser un plano de energía. Claro. Y todo eso se puede lograr. Sí. Y eso es lo lindo que tiene este tipo de enfoques, ¿no? Sí. Y la previsión, prepararnos, prepararnos, prepararnos. Ajá. Porque como tú dijiste hace rato, nadie sabe. Claro. Y sabes qué, Gerardo, justo dijiste prepararnos, prepararnos. Y de verdad que es... Mi labor aquí tiene que ver con esa preparación, ¿no? De que la gente pueda compartir, que ustedes, amigos, amigas, nos puedan compartir. Que cuenten historias. Que participen, que no tengan pena ni miedo. ¿A dónde te escriben? A lo mejor, a mí no, no me quieren oír. Este, puede ser en Facebook. Ok, ahí está más fácil. En Tanatóloga Guadalupe Flores, ahí me pueden encontrar. Este, también tengo un teléfono celular, cincuenta y cinco, dieciséis, diecinueve, veinte cero uno. A ver, despacito para que cabina lo cache. Claro, cincuenta y cinco, dieciséis, diecinueve, veinte cero uno. Y que podamos estar en comunicación. Mi correo es terapiadeduelo, arroba, yahoo.com.mx. Terapia de duelo. Está muy, muy bien. Está muy fácil recordarlo. Es nuestro segundo programa de Tanatología, porque hay otro programa los miércoles, los jueves, a las nueve de la mañana, que también les está yendo muy bien. Y pues, que todo este esfuerzo que hacemos en conjunto, los expertos, el canal, la producción, pues nos lleve a compartir cada semana un tema muy específico, una experiencia. Y si los amigos se comunican a tu Facebook o en el chat, pueden compartir su experiencia y sobre todo de la mano experta tuya, que nos guíes hacia esta experiencia que es fundamental, que es la muerte. Y también lo que podemos decir el inventario de pérdidas, ¿no? Claro. Porque no solamente perdemos a un ser querido, perdemos la chamba. Sí. Los niños pierden las mascotas. Sí. Y qué tragedia, ¿eh? Hasta los adultos. Yo tengo mi perrita que adoro. Es más, uno puede, claro, uno puede perder mascotas, el perico, el perro, el gato. Sí. Sí, es un tema, ¿eh? Sí. Adrede de cosas sorprendentes, de muertes. La del perrito aguayo, que acabamos de ver este fin de semana, que fue sorprendente, que le pegan de lado, se va a cervicales, la tracción hace que se rompa, el flujo de la conexión entre el cerebro y el cuerpo, viene un paro respiratorio y ahí queda, en la arena, y puede ser cuando sale a luchar, pues tú crees que en la vida te vas a imaginar que va a ser tu última pelea. Sí. Y se quedó ahí. No, no lo sabes, exacto. No lo sabes. Esa parte, ¿no? Ni la familia, nadie. Nadie. Nadie sabemos. De hecho, algunas veces en internet ves las fotografías de las personas que, fue su última foto, justo no sabían que esa foto era la última, porque en los siguientes minutos iban a acabar con la vida. Así es. Pero también cuando vemos estas situaciones en las que era seguro que moriría esa persona, pero no. Así es. Y sabes una cosa, yo creo que... También, ¿no? Que estás al borde, pero ¿qué crees? Te quedas. Sí. Y eso es maravilloso también. Ajá. Claro, claro, porque además te dan una experiencia, ¿no? Llegaste, la muerte te vio a los ojos y de pronto no te tocaba. Es eso. Y es cierto, yo en mi creencia personal descubro a través también de la lectura y de... Sí, investigación. ...conocimiento de otras personas. Autores, sí. Este, que morimos cuando nos toca y todos tenemos un día, una hora y una forma. Y sabemos, en teoría, cuando nacemos sabemos eso, sabemos cuándo, cómo y sin embargo lo olvidamos. Y este, pero sí tenemos ese momento. Entonces, a veces, parte del enojo con el que tú, del que tú hablabas hace rato, tiene que ver con esta parte de decir, pero ¿por qué hay gente tan buena? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué tan chiquito? No, no estoy de acuerdo, eso no lo puedo entender. Pues es que nos toca así. Si le queremos pasar la factura a Dios, a la suerte, pero no es así, la vida tiene esta faceta que es el misterio, ¿no? Y la muerte es así, todo en el universo se transforma, todo. Las estrellas tardan un poco más en morir, pero también estallan. Sí. Y todo lo que la estrella sustenta, que es la vida de los planetas, en el universo está bastante claro, que se agota el elio y estalla. Y ahí también toda la vida que le acompaña durante millones de años. Pero también nuestras células se están renovando todo el tiempo. Los tejidos de nuestros órganos se renuevan y nosotros también. Sí. Y todo nos afecta a nivel... Cuántico. Así es, a nivel cuántico. Exacto, sí. Hay una resonancia, hay una afectación. Y todos los sistemas. Y además, dicen los que conocen de estos sistemas multifuerza, que este efecto de las pérdidas y los nacimientos o las innovaciones, la estamos compensando todos, todo el tiempo. Sí. Y esa es la dinámica. Uno siempre pierde la atención en la muerte, pero hay nacimientos todo el tiempo. Exacto, sí. Y todo el tiempo estamos innovando nuestra casa, nuestra vida, nuestra forma de pensar. Todo está en una continua innovación. Y eso nos lo permite vida plena. Pues, entonces, danos de nuevo los datos de contacto. Yo me despido y te voy a dar una patada. Nos encanta dar patadas. ¿Tu correo electrónico? Es terapia de duelo arroba yahoo.com.mx. Sí. Mi Facebook es Tanatóloga Guadalupe Flores y mi teléfono el 55 16 19 20 01. Y ustedes que no conocen a Gerardo, déjenme decirles que Gerardo tiene una energía tan bella que me tiene aquí muy tranquila. Bueno, de eso se trata, darte una contención. Es tu primer programa y pues de eso se trata. ¿A quién tienes en el Skype y tan pronto regresemos? Sí, vamos a regresar después del corte con una chica muy valiente. Ella quiso estar, esto me parece importantísimo decirlo porque Aide, que es nuestra siguiente entrevistada, es una chica que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y que sufrió, es muy jovencita y sufrió la pérdida de su esposo y ella tiene una hijita pequeña. Sí. Este, la verdad es que su tema es muy fuerte y... Hay que escuchar. Y hay que escucharla porque tiene algo que decirle a otras mujeres que pierden a un marido. Maravilloso. Pues, señores, señoras, amigos, en cualquier lugar que nos ven, quédese aquí con Lupita Flores. Sí. En vida plena. En patada. Ah, sí, y Mayri, por favor, ya está, creo que hay la cámara puesta, ahí está, listo. Ok, pero no fuerte. No mucho, ahí está. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, pues, felicitades. Gracias. Nos quedamos aquí de pie. Ah, ok. Y despida. Ok, bueno, pues, nos vemos en un momento más. No se vayan con Aide Gutiérrez.